y uno de mis mejores viajes fue a cali colombia y este recorrido que se hace en brujitas es una moto que va impulsando una tabla y encima van aproximadamente 10 personas es el medio de transporte que se utiliza para ir de zaragoza a san cipriano una reserva natural que usted no se debe de perder disfruten el viaje y 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